Mientras más corriente, más ambiente. Eso también aprende. Mientras más bebes, más ambiente. Te pones sabrosa la fiesta. Algo me dice que de los tacos ahí afuera del Metro Patitlán ya ni hablamos. No, eso sí, la gastronomía soy corriente, me gusta. La gastronomía. O sea, me puede gustar algo... Luego me siento mal, pero me lo disfruto. ¡Saludos a los corrientes del Metro Patitlán! Mira, tú no puedes encontrar dos personalidades más disparistas. Aquí está. Un fenómeno casi antropológico. ¡Exacto! Yo no sé cuáles son esos fenómenos. Te voy a llevar, te tengo que llevar. Mujer es el fenómeno. Juntarlos ha sido el fenómeno antropológico. Es increíble, increíble. Imagínate una cita. ¿Dónde la llevarías? Este, primero... Primero te llevaría a remar a Chapultepec. Ok. Pero ¿cómo la invitarías? Eso me gusta. ¿Cómo la invitarías? ¿Cómo la invitarías? Le diría, este... Oye, Philly. Sí. Sí. ¡Ah! Oye, mi Philly, ¿cómo ves si... si le damos una remada este jueves? ¡Qué cabrón! ¡Una remada! ¡No ves que eso no es albur! ¡No! Mira, yo soy tu fan, mi amigo. Remada de... Son unas lanchas en Chapultepec. Claro. No es una remadita el jueves. ¿Y luego? ¿Y The Morning? Contesta, contesta tú. Ok. Ah... ¿No estoy casada o estoy casada? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No eres tú, no eres tú. El fantasía. No soy yo, amor, ¿ok? Sí, sí. ¿Cómo se llamas tú? Brandon. 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 ¡No! No hay Brandon que pueda con un Brian. Ve todo esto, Brandon. A ver, Brandon, mata al Brian. A ver. A ver, Brandon. Y eso que hoy no está aquí, porque si estaba aquí te daba miedo porque saltote grandote. Sí. Sí, te daba miedo. No, no, Brandon. No. ¿Sabes qué? No, vamos. No, no. ¿Estás quieto? Yo te diría. 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 Hipotizamos que me gusta si voy contigo. Sí, sí. Entonces digo. Sí. Ok, acepto tu invitación. Pero te voy a dar un remazo si te pasas de la raya. ¡Vámonos! ¡Tómala! Y yo, como soy un caballero, sacaría una rosa así. Jamás me sobrepasaría contigo. ¡Vámonos! ¡Shakeets! ¡Shakeets! ¡Claro! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡O una torta de queso de puerco! ¡Jamás! ¡No! ¡Jamás haría eso! ¡Ah! ¡Esa sí! ¿Qué tal? La torta de queso de puerco. La torta de queso de puerco. Muy bien. Sí, me gusta. Yo amo al indio Braille. Es muy lindo. 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 Es puro talento aquí. Es puro talento. Es puro talento. Cada quien en lo suyo, puro talento. Podemos ir al concierto de los cómplices y podemos ir a la pastorela. Oye, sí, vayan a la pastorela. Está bien divertida. ¡Oh, ya veo! No sé si entiendan mucho. Estoy entendiendo. 80%. Es suficiente. Ah, bueno, bueno. 85%. Es suficiente. Ok. Pero mira, todos aprendemos de todos. Yo estoy aprendiendo también de ustedes. Sí. Los pelos son muy importantes para identificar los pelos. Sí, sí, sí. Y en Brasil también dibujan. Bueno, siempre hay lampiños también, ¿no? Oigan, pero vayan a ver la pastorela, ¿no? Claro. ¿Sí saben qué es una pastorela? Es una comida. No, no, no. No, no, no. Yo sí sé qué es una pastorela. ¿Por qué? Pensaron qué era de comer. No, no, no. Está hablando de la torta de porco con... Y de los huevos. De los huevos. De los huevos. O sea, la pastorela la que hacen en Navidad. En Navidad. ¿Qué es una pastorela? Una pastorela navideña es una representación del nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? De la natividad, la bonita Navidad. Ah, sí, claro. Tenemos lo mismo en Brasil. ¿Cómo se llama allá? Es como... ¿Se llama la pastorela acá? Ah, pastorela. 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 Precepio. Precepio. Vivente, precepio vivente, ¿no? Precepio vivente. Ok. ¡Pues vayan a ver el precepio viviente, por favor! No, 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 no lo quieren. ¿Qué es una relación con Topoyac? No se pierdan el precepio viviente. Dios mío, es terrible, terrible. Pero ¿es cómico, no? No. ¿Lo hacen cómico o es cómica la vez? Sí, claro. Pero se burlan, se burlan de los hijos. Estoy casi llorando. No, no, no. No, no. Ya quieren que nos descomunen, no? No, 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 no. Yo voy a quedar más cerca de ti para protegerme. Yo estoy feliz. ¿Estoy todo bien, mi amor? Muy feliz. Muy feliz, muy feliz. Tenemos que hacer otro programa, otro de esos con ustedes. Pero ahora con 10 botellas. No, es la historia de unos pastorcitos pueblerinos que pues obviamente les mandan unas ayer antes de seguir una estrella para que vayan a Belén. Y pues los diablos los tientan para que no lleguen y los ángeles los cuidan. ¿Tú quién eres? Yo hago un pastorcito, yo hago un angelito, pues no. Tú eres un santo. Sí. Y me imagínate, es un elenco muy bonito. ¿Y cantan también? No, fíjate que no, no es musical. Yurem es el angelito, fíjate. ¿Yurem se podría cantar? Podría cantar Yurem porque ya ves que en los dos miles no sé qué canta, ¿no? Sí canta. Está la Chupitos, está Juan Frese. Me invitó a la Chupitos, ustedes no me invitaron. Es que no tengo el contacto, pero vine hasta acá, mira, hasta acá vine a decir. Exacto, sana distancia. ¿Quién más está, compañera? Está Moisés Suárez. Está las angelitas, que son Quetzali, Arriaga, la hija de la Chupitos. Y Marifer Sainz, que es una bella dama que está iniciando, está debutando con nosotros. Que me falta la pastorcita Vanessa, la vecina. ¿Quién es María? No hay María. Ah, no hay María. Es que tienen que ir para descubrir qué pasa. Pero es que tú escribiste esta, pastora. Sí, sí. Y precisamente no hay cuadro. Tú escribiste. Sí, claro. No hay cuadro de José María porque es una comedia, entonces no llegamos, o sea, no nos metemos con eso. Para que nadie desce lo que te decía. Bien, gracias. Es la historia de todo lo que pasa a los pastores. Este, y obviamente con tintes de comedia política un poquito, porque pues los diablos ya sabes es el peje, es el peje, y está Marcelo, y está Claudis, entonces está. O sea, tiene políticas. Está ahí un mordillo mexicano, un tintillo, exactamente. ¿Están queriéndose ir o los llevan? No queremos, no queremos, pero tenemos que ensayar con la orquestra. No se vayan, no, no. Tenemos que ensayar. No, 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 no. Nos están discriminando. Vamos, donos. Ahí me van con mi quieras. ¿Quién hiciste? Nos están discriminando. Mira. Nunca. Dentro de Peñec, por eso se matiga atrás de él. No, está aprovechando, está aprovechando él para decir esto. No crees que yo vine a promocionar nada. Hacer una presión psicológica en nosotros. Que no se vaya a este claro. Soy una manipuladora. No, 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 no. Igual, no. No, no. No, próxima vida. Te amo. ¿Nosotros somos? No, son ellos. ¿O quién? No, que sé que son los menos bienes. No, nosotros nos llevamos a quien son. No, los dos tenemos que ir para ensayar porque queremos hacer la orquestra. Tú no eras, era niño. Yo estaba penado como diciendo, ¡Vin, yo ching, ya ching! No, son nosotros. ¿Qué es lo que hiciste? ¡Cállate! Atrás de cámara se ve que hacen así. Y entonces el indio ya está acostumbrado a que lo corran. A nosotros.